La primera pregunta, gracias por estar un año después con nosotros, Elena, gracias por estar aquí, Elena Chávez. No, Ciro, al contrario, te agradezco yo que me des el espacio, buenos días a todo tu auditorio, y bueno, yo encantada de estar nuevamente contigo. ¿Y por qué regresar, Elena? Este libro de alguna manera es una continuación del Rey del Cash, según mi lectura, con nuevos capítulos, con aportaciones, quizá con otro enfoque, pero es muy difícil no leerlo como una continuación del libro anterior. Es una crítica a la forma en que se ha financiado y actúa Andrés Manuel López Obrador. Yo así lo leí. Y mi primera pregunta es, ¿por qué insistir, Elena? Sabemos lo duro que fueron estos 12 meses para ti. Porque es necesario, Ciro, porque yo creo que estamos viviendo momentos muy difíciles en este país, y bueno, yo lo dije el año pasado, que era importante que los mexicanos escucharan y vieran lo que había detrás del presidente de la República. Amigos, pues vuelve Elena Chávez con el segundo libro del Cacas. El segundo libro donde desnuda al Cacas lo corrupto que es y cómo se financió. Todos ya sabemos, o los que ya leímos el libro El Rey del Cash, nos damos cuenta cómo financió Morena, de dónde se robó dinero, y cómo se lo robó, y quién le ayudó, y todos los parásitos de Morena que son amigos. Y más este güey de Palacio, el inquilino de Palacio, que siempre ha vivido amigos del erario. Es un parásito, eso es lo que es. Y la pregunta de Ciro Gómez Leiva es, ¿por qué insistir, Elena? ¿Por qué insistir? La pregunta de Ciro Gómez Leiva es la que nos debemos de hacer todos los mexicanos. ¿Por qué insistir? ¿Por qué insistir? ¿Por qué estamos haciendo estos videos? ¿Por qué a mí se me ocurrió hacer videos desde que conocí a este loco de Palacio, que era un comunista, que era un dictador y que venía a hacerle daño a México? ¿Y por qué hacer videos? ¿Por qué insistir? ¿Por qué quebrarnos la cabeza tratando de descubrir a esta lacra que tenemos como presidente? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué nos desvelamos? ¿Por qué? Amigos, hasta a veces nos duele el cerebro ya de tanto hacer videos, de tanto pensar. ¿Por qué insistir? Dice Ciro Gómez Leiva. Amigos, la respuesta de Elena Chávez me queda, me quedo con esa respuesta de Elena Chávez. ¿Por qué es necesario que los mexicanos sepan lo que está atrás de este loco de Palacio? Que los mexicanos sepan qué es y qué está detrás de un loco, porque eso es lo que es. ¿Qué está detrás de este loco? ¿Qué está detrás de este retrasado mental? ¿Qué es lo que es? Pues, amigos, todos sabemos lo que es. Es un dictador, es un loco que ha venido a imponer una dictadura y quiere convertir a México en un país comunista, en un país de un dictador, que quiere apoderarse de las instituciones, quiere desaparecer la Suprema Corte de Justicia o el Poder Judicial, quiere apoderarse del Congreso para hacer y deshacer lo que él quiera. Eso es lo que es. Él ha venido a convertir a México, a todos los mexicanos independientes en mascotas y que solo dependan de él. Por eso, por eso, esa es la razón. ¿Por qué insistir? Porque tenemos que, amigos, de algún modo despertar a los que duermen, porque cuando se den cuenta, amigos, vamos a estar en el pozo, vamos a estar en el barranco. Este güey lo único que quiere hacer es convertir en un país de solovinos, de mascotas dependientes y que todos estemos dependientes, todos estemos pobres, estirando la mano, así como están los cubanos, así como están los venezolanos. Eso, por eso es que tenemos que insistir. Sí, Ciro Gómez Leiva, tenemos que insistir y tenemos que desenmascarar a este loco, a esta lacra, a esta víbora que ha venido, amigos, a hacernos daño a nuestro país de México. Por eso hay que insistir.